Los locos musicales, seis años, sonando fuerte en todo el territorio Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Como poder saber si te amo, te amo, te amo Y la vida que llevamos, no nos da tiempo a pensar Extraño, por ese amor, por todos tus besos, no encuentro el sol Y no, no, no Este amor, este amor, este amor, te va a llevar, mi pobre vida Este amor, este amor, la tiene rojo, triste y viento He sufrido, he llorado tanto, tanto Te sellan los gozos de mi triste vida Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertir Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora más fallece Bienvenidos a una producción más De Noche Giles El de la Nuestra Fashion Hoy se ve Edición de aniversario, volumen 6 De Crisis Records Estiado la Pátula Anda todo alborotada, por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver De vuelta el precio Y no vuelto Porque no quiero Y Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Búscanos en la plataforma de YouTube Como Crisis Records Suscríbete Y déjanos tu like Nada de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada de una vez Si todo cuanto tuve Te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que al infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no sufriestes soportar mi pobreza Y solo porque tu no sufriestes soportar mi pobreza Uh-oh-oh-oh-oh, uh-oh-oh-oh, uh-oh-oh DJ ALEX Pensando lo mejor que morirme Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Cambiaste por unas monedas Y solo porque tú Supiste soportarme pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportarme pobreza Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Búscame en YouTube Como DJ ALX El de las mezclas fashion Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Pues nunca imaginaste Te fuiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo La vida que aprendiste la lección ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás El de las mezclas Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Estás escuchando El sexto aniversario de Crazy Records ¿Por qué tus errores me tienen cansado? ¿Por qué nuestras vidas Ya todo ha pasado? ¿Por qué no me has dado Un poquito de mí? No ¿Por qué con tus besos No encuentro dulzura? ¿Por qué tus reproches Me van a amar y cubrir ¿Por qué no vivimos Lo mismo de ayer? No ¿Por qué ya no extraño Como antes tu ausencia? ¿Por qué ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer? No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me olvidas nunca Que vuelvas a más ¿Por qué ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva a jamás Este amor Se va a llevar mi pobre vida Este amor Me tiene loco, triste y viejo He sufrido He llorado tanto, tanto Y por Dios Yo probado de tus besos Te aseguro que este loco Quiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Y estoy loco Estoy nuevo y muy contento Se me olvidó Se me olvida Se me olvida Que me olvida Me tiene ilusión Y me olvida Se me olvida Si no hubiera Póngase cómodo Y disfruta del sexto aniversario De Crazy Records Ya no quiero Que nadie Me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor Comprenda Ha dejado recuerdos Que me hacen daño Ha dejado en mi vida Una honda pena Mejor cantinero Sirve más pequena Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina No pueda olvidar No pueda olvidar Es ella La casa De mi triste vida Dejó que la quisiera Dejó que la quisiera Y después me dijo Adiós Es ella Es ella la casa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Mejor cantinero Mejor cantinero Lléname esas copas Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Brindemos amigos Para que a mi reina Yo pueda olvidar Es ella Es ella La causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo Adiós Es ella Es ella La causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas No llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme Pensando que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora me han caído No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise a ti Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Te estoy queriendo como nunca quise a ti Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise a ti Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz